Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Música Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendí y comenzó amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salgó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con el seré. Aunque él se fue, solo no estoy mando al Consolador. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz. Ya se acerca en el cielo la cosecha, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy, trigo soy, trigo soy. Trigo soy, 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 trigo soy. Los graneros del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, con amor. De los que los trabajaron, y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, a Villa, a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar 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 Allá Allá Quiero estar Allá Quiero estar Ver a Jesús El Salvador Y con el Morar Allá Quiero estar Allá Quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Y alabanzas a Jesús hay entonar Al Señor yo le quiero servir Porque sé que sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha venido A su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La grona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, poder, sin igual poder Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Sin igual poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Tan solo hay poder, sin igual poder Tan solo hay poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Gloria de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más abria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó. Que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Más abria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Más abria, más hermosa, que cuanto más escucha, incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar. Será la misma historia, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Amén. Amén. Pobrezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo me está probando llevar a mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo el Dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero hacer Se lo devoto a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por su sangre me ha lavado Por su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir Para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria Se me diera Se me diera Y yo la llevaré al calvario Señor 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 Con su sangre Él me ha lavado Él me ha lavado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí 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 Lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Amén. 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 Lávame en tu sangre salvador, líqueme de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Amén. Y Jesús, Hijo de Dios, fue ofrecido para que fuese Él por expiación. Y aunque era inocente, su amor fue tan grande que su vida por salvarme entregó. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, canta hoy mi corazón. Aleluya, gloria a Dios Y es a Dios que lo llevó Por mis pecados y mi maldad Colgado fue Jesús en el Calvario Corona de espinas en el colmillo Y gracias a su sacrificio Salvo soy, me dijo, hijo, ven Me abrazó y me dio la salvación Por su misericordia y gran amor Estuve en el pecado y libre soy He sido perdonado, Cristo resucitado Y así como él, un día seré Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios El día de hoy, mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos Hoy Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dando la fuerza Dando la fuerza Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer Y si el enemigo te siembra cosas negativas En tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer Para vencer El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, al hallarme en la casa de Dios. Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios. 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 Música Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invito con el alma. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos da matando y nos da alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima, cuando la noche se aproxima, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro o bello. El sol se oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en el sueño han visto. Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nubes. ¡Adiós! Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, en Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Música Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Música Muchas veces yo pensé, abandonar la carrera, Pero Dios no me dejó, en las luchas y en las pruebas. El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas, Pero en gloria es de vivir, pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas, Música Pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Yo le agradezco al Señor, por darme un buen pensamiento, Música Y por brindarme su amor, en el más triste momento, Música Música En paz una vida eterna, en paz una vida eterna. Música 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 El más santo tiene aquí, el más santo tiene aquí, en paz una vida eterna. Música El más santo tiene aquí, sus luchas también, sus pruebas, pero en gloria es de vivir, en paz una vida eterna. Música Maestros en tres pones aguas, diruje la tempestad, los grandes abismos del cielo, se llenan de oscuridad, Música No ves que aquí perecemos, puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre, profundo se empulcro a ti. Música Los tiempos, las sombras oirán tu voz, se vea la paz. Música Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, Y así la barquilla dova el señor, hundirse no puede en el mar traidor. Música 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 Piensa aquellas veces en que has sido, víctima de un gran dolor, te han abandonado tus amigos, quieren y no pueden ayudar. Música 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 alma y corazón, dando un gozo angelical, ha llegado el tiempo de hablarle, contarle tus secretos, tu dolor, sé que te culpas por lo ocurrido, pero esta vez tu culpa no lo es, tienes que saber quien es tu amigo, y como tu el rechazado fue, sufrió humillación injustamente, el bien sabe lo que vives tu, benditas son las lágrimas, que limpian las ventas, de tu alma y corazón, dando un gozo angelical, benditas son las lágrimas, que lavan manos de dolor, que han sido perdonadas, y olvidadas con su amor, Dios te mandará, su precioso, consolador de paz y amor, corazón renacerá, revivirá, y alcanzará su eterno amor, benditas son las lágrimas, que limpian las ventas, de tu alma y corazón, dando un gozo angelical, benditas son las lágrimas, benditas son las lágrimas, benditas son las lágrimas, benditas son las lágrimas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor le dará El Señor justo pues le dará En el día de justicia ya está En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Quiero darte gracias por lo grande de tu amor, quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste, ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Música Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen pastor. Música 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 Música